A continuación, les voy a explicar el principio de Frenes-Huygens. Haré un experimento en el cual van a observar la propagación de las ondas. En 1678, Huygens propuso que todo punto de frente de onda inicial puede considerarse como ondas esféricas secundarias. Esta suma de ondas determina la forma de la onda en cualquier momento posterior. Pueden llegar a tomar diferentes formas con la misma velocidad, la misma frecuencia y la misma longitud. Huygens supuso que toda onda secundaria viajaba únicamente hacia adelante, el cual él no explicó el por qué estas ondas viajaban hacia adelante. Solamente hizo una explicación cualitativa de las ondas lineales y las ondas esféricas. Pero no explicó la propagación de las ondas cuando estas iban hacia adelante y chocaban en un obstáculo. Cuando estas ondas chocan en este obstáculo, la propagación de ondas ya no es hacia adelante, sino hacia atrás. Los materiales que vamos a utilizar para este experimento serán una bandeja cuadrada, un vaso con agua y un obstáculo. Vamos a proceder a realizar el experimento. Echamos el agua en el recipiente. Aquí podemos observar cómo las ondas desde un punto inicial se dispersan hacia todo el lugar. Podemos ver que acá, donde chocan, al final donde chocan las ondas, su volumen se hace más grande. Ahora vamos a observar poniendo un obstáculo en medio de la bandeja para ver la reacción de las ondas. Ahora, colocando el obstáculo, podemos observar cómo las ondas al chocar a el obstáculo se regresan hacia atrás y las otras se dispersan hacia los lados. Aquí observamos. Gracias. 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 Gracias.